Bueno, pues vamos a empezar con este platillo, que es de manera muy sencilla. Ahora les digo, vamos a hacer la mitad de los ingredientes que tengo aquí, pues solamente para que se haga mucho más rápido el segmento y lo podamos disfrutar. Vamos a poner nuestro pimiento morrón, tanto verde como rojo, así que de lo que menos tarda a lo que más, digo, de lo que más tarda a lo que menos tarda, es poner en estos arte. Ok. Para no perder propiedades. Yo te voy pasando, Miralo, tú dime. Primero vamos a poner a cocer bien, perfectamente, nuestro pimiento morrón. No tiene que durar mucho el pimiento morrón cuando empieza a cambiar el color. Si se fijan, tanto el verde como el color rojo, empiezan a resaltar un poquito más. Empiezan a ser un color vivo. Ok. Erria, erria. Y ahí vamos a agarrar nuestra cebollita. Realmente cortada en rodajas también, ¿verdad? Sí, o en pluma, se le conoce mejor como pluma. Ah, pluma, perdón. Ajá. O julianita, ¿no? O julianita también. Generalmente es el pluma o juliana, es lo mismo, nomás que en la cebolla se le conoce como pluma. Tiene el nombre diferente, ¿va? Vamos a agarrar. ¿Qué más? Así que pásame el chorizo, Melilla. Ah. Ay. Ay. Muchacho. ¿Por dónde? Por dónde. Pasa por aquí. Por aquí. Ah, ah. No, no, vamos a por aquí enfrente. Vamos a ponerlo aquí. Así es. Dame un beso y dime adiós. Me acordé de la ronda. De la canción. Cuando dijiste chorizo me acordé de él. De esa canción. Dame un beso y dime adiós. Vamos a empezar a que nuestro chorizo empiece a cocinar. ¿Cómo me duele? ¡Vamos! ¡Terminada! ¡Terminada! Así va la canción. Vamos, que si vieran cómo la estábamos cantando. Bueno, aquí hicieron. Bueno, vamos a que nuestro chorizo se empiece a cocinar. No pasa sin nada si se empieza a pegar en nuestra sartén, porque al final le llegamos a hacer un poquito de caldo, de nuestro caldo de puerco, y eso es lo que le da mucho mejor sabor a nuestro platillo. Muy bien. ¿Ok? Vamos a poner nuestros garbanzos. Esos garbanzos ya están cocidos. ¿O los podemos también de la áptera, Milón? Sí, sin ningún problema. Como se les haga más fácil, ahora sí que en la cocina... ¡Ándale, que vino a dar un garbanzo! Que de la cocina lo hagan lo más sencillo posible para que lo puedan disfrutar. Bien. ¿Ok? ¿Qué sigue, mi querido chef? Ya el garbanzo empieza a soltar sus sabores. Obviamente, como ya están cocidos, no deben tardar mucho. ¿Ok? Mira, tienes por acá la pimienta cayena. El tomate. Ahorita el tomate lo vamos a poner al último. La burence. ¿Ok? Ya, ya, ya. Ya nos van a poner ya. En modo romántico. Vamos a cantarla. ¡Ay, no! Esa no porque lloro. Vamos a sacar nuestro puerquito de nuestro sartén, que aquí ya lo tenemos desmenuzado. Y les voy a decir por qué se le conoce como ropa vieja. ¿Ok? Este platillo dicen que es cubano, pero viene desde España, desde las Islas Canarias. Entonces, las Islas Canarias están cerca de Cuba, entonces la gente que viva migrando de la isla Canaria a Cuba se llevaron este platillo. ¡Oh! Entonces, el por qué se le llama ropa vieja es, les voy a enseñar rápidamente. Si le agarramos nuestra carne deshebrada o carne de puerco, se empieza a desbaratar, se empiezan a hacer en forma de hilos. ¿Ok? Entonces, ¿a qué le recuerda eso? A nuestra ropa vieja. Que se empieza a desbaratar, se empieza a carlosinos. ¡Ah! A deshilar. Entonces, es el por eso que se le conoce como ropa vieja a este platillo, pero viene más que nada desde la Canaria. Se adaptó en Cuba, y ya en Cuba se hizo muy famoso este platillo. ¿Ok? ¡Eso! Vamos a agregar así que nuestro tomate. Vamos a utilizar nuestro tomillo, dos cucharadas de tomillo. Cucharadas, por supuesto. Sí, sopera. Con un aplicador, ¿verdad? Sí, sí, no vayan a ponerle bastantito. Vamos a ponerle también comino, dos cucharadas de comino. ¿Ok? Y vamos a poner oréganito, que es orégano. ¡Es orégano! Una cucharita, porque es fuerte el orégano. No queremos que opaque nuestros ingredientes. ¿Ok? Vamos a empezar a revolver. Y es aquí donde ya se empieza a ver agarrar color perfectamente, y agarramos... ¿Igual puede ser deshebrada de puerco? De res, ¿verdad? De res, sin ningún problema. Vamos a agregarle nuestro fondo de... este... puerco, y empezamos a remover. ¿Ok? Si se fijan, la parte de abajo que se empezó a dorar, que se empezó a pegar, se va a empezar a hacer como un consomé, como si fuera un... ¡Ay, qué rico! Un caldo de... del mismo puerco que estamos haciendo. ¿Va? Vamos a poner sal y pimienta, nomás para... rectificar el sabor. ¿Ok? Sal del Himalaya, si en casa quieren utilizar otro tipo de sal, no pasa absolutamente nada. Pimienta, recién molida, la vamos a poner aquí. y al final, ¿me pasas por favor el laurel? La cayena. Ah, ok. La laurel y la cayena, le vamos a poner nomás una hojita. Una hojita porque es un sabor muy fuerte. Exactamente, y la vamos a dejar entera, no la vayan a moler, para poder quitarla. ¿Ok? Y una pizca de pimienta de cayena. Es rojizo el platillo, ¿no? Es rojizo el platillo, si se fijan, ya empieza a verse un poco rojo. ¿Ok? No tiene que quedar caldoso, tiene que quedar seco. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya nomás empezamos aquí. Empiezo a hervir un poquito. ¿Tenemos plato muy bien, Chef? ¿Qué? Claro que sí. Vamos a hacer magia. ¡Oh! El emplatado. Vamos a poner nuestro plato y luego, ¿qué les parece si los acompañamos con unas tostaditas? ¡Ay, qué rico! Para que se hagan ustedes unas ricas tostadas. Mira, se me hizo agua la boca. ¿Esto puede ser para acá? Voy a agarrar solamente un pedacito. Tostadas de ropa vieja, señor. Tostadas de ropa vieja, exactamente. En casita le pueden cambiar varias cosas al platillo. Como les digo, no tiene una receta base, sino realmente lo que es la base, lo principal es nuestra carne deshebrada, ya sea de puerco, pollo o res. ¿Ok? Se me hace que eso va a saber bien bueno. Esperemos que quede bueno y que lo disfruten más que nada. Entonces, malilla, vamos a agarrar. Pero, ¿directo en la tostada? Mira, y luego, ¿sabes una cosa? O sea, me gusta porque el chef, Lalo, trae platillos que son sencillos, que tienes ingredientes en tu casa y de pronto, no sé si les pasa, hermosas, que uno en la casa, de veras, hay días que ya no sabes ni qué hacer de comer, chef. O sea, ves el pollo y dices tú, ¿yo ahora qué hago con el cochino pollo otra vez? Ya no sé qué puedo inventar para que mis hijos o la demás gente pueda comer. Mi esposo, algo que ya no se aburran de lo mismo, porque ya uno, el pollo con verduras, que la carne con verduras, siempre lo mismo y repetitivo, entonces probablemente con los mismos ingredientes podemos hacer varias cosas. Para que ya no se aburra. Para que ya no se aburra, entonces vamos a sacar nuestros tenedores para que ustedes lo prueban y me digan qué les parece. Muy bien. Bendito mi padre, Dios. Yo quiero estar contigo aquí, yo me paso mejor para este lado. ¿Pareli? ¿Quieres parecer? ¿Tú primero o yo primero? No, tú amiga, tú. Déle, 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 déle el visto bueno, a ver qué les parece. Date como magnate, amiga. Ya a mí como siempre les he dicho, a mí lo que me gusta de los platillos es que siempre tengan colores, que resalten, que se vean bonitos, así como dicen, de la vista nace el amor y que mejor un platillo que sea una buena presentación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa ropita vieja, mira nomás, qué chulada. Sabe bien bueno, qué rico. Vamos a ver. Con las tostadas queda mucho mejor. No, 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 qué rico, me encantó, me encantó. Con las tostaditas. ¿Verdad que se ve bien rico? Me da un poquito como el sabor a salpicón. ¿A salpicón? ¿Parecido al salpicón? Es muy rico. Tiene parecido al salpicón. A ver, vamos a ver, vamos a ver cuánto está. Como un salpicón de lechuga, pero diferente. Una presentación diferente. ¿Estás diciendo un árbol, verdad? Es ropa vieja, pero me sabe a salpicón. Chiquis. Está bien porque así le da opciones a la gente de otra cosa. Está más rico que el salpicón. ¿Sí les gustó? Bueno, me encantó, me encantó. Qué bueno, qué bueno que les gustó este platillo. Una receta más para todos ustedes que lo podemos hacer este fin de semana o hasta en casa para poder dejarlo en el refrigerador para el día siguiente. Delicioso, en tostaditas. Señoras, caballeros, damitas, se van a quedar ustedes con el ojo cuadrado. Muchas gracias, Emilia. No, muchas gracias por otra invitación con ustedes. Nos vemos el próximo lunes con otra receta. Para nosotros es un placer tenerte, Lalo, de verdad, es un hombre muy amable y luego aparte con mucho talento y siempre lo hace con mucho amor. Nos cocina. Siento cuando viene a cocinarnos, Lalo, siento que viene a cocinarnos nuestra mamá o algo así. Muy hogareño. No, así muy hogareño. No, sí, de hecho es lo padre que a mí me gusta cocinarles para la gente para que ustedes puedan cocinar en casa y que vean que en la cocina no es difícil. Al contrario, que es muy sencillo, es no más perderle el miedo al fuego a las combinaciones más que nada. Me parece más que perfecto, mi querido Lalo, te agradecemos mucho. Lalo.